¡Wow! ¡Me encanta! ¡Qué barbaridad! A ver, a ver, a ver, ¿no? Bueno, a mí me están cantando. ¡Vamos! 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 ¿Qué bien me dijeron que me iba a sorprender y irme desde luego? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué eswella? ¿Qué? ¡Gloria, mejor someone! Carlão. ¿Cómo va? ¿Qué? Si? ¡Clauze y les caí! ¡Trés! ¡Trés, mami! ¡Trés! ¡Trés, mami! ¡If you smile, throw your fears and sorrow! ¡Smile and maybe tomorrow! ¡You'll see the sun come shining through for you! ¡Ay, my dear! Es muy bueno vernos nuestros hijos felices, ¿no es, mami? ¡Muy! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡That's the time you must keep on trying! ¡Smile, what's the use of crying! ¡You'll find that life is still for a fight! ¡Ay, my Deus do céu! ¡Possa, pá! ¡If you just smile! ¡Ay, my dear! ¡Caen! ¡Oh! ¡Wow! 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 ¡Es un color muy especial! ¡Caen! ¡Vamos! ¡La verdad es que sí! ¡Solo tiene 30 años! ¡Vamos! ¡Vamos, tenga! ¡Venga! 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 ¡Me parece mayor, eh! ¡Ya bonita la voz! ¡Venga la voz muy hecha! ¡Ja, ya le ha cambiado la voz! No, 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 no I don't know why you're in the arms of someone else Don't you know why you're out looking for sugar Okay Nicht tanzen und dreck I just can't make this Yeah Nobody's on looking for sugar Nobody's gonna take your heart and I'll be gone While you're on looking for sugar Nobody's on taking your heart and I'll be gone Where I can always be afraid of Truly I don't know I don't know If I'm on my day Maybe I'm just someone else Who's on your phone While you're not looking for sugar Somebody's gonna take your heart and I'll be gone Take your heart Oh, yeah I don't know 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 y yo soy milan, el gigante, chiquitico, echado guante, el gigante, pero es miniatura, todos los niños a povera cintura, y yo soy milan, el gigante es miniatura, la presencia pura. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!